En la comarca de Sobrarbe, bajo la imponente peña montañesa, se levanta el monasterio de San Victorián. Muy cerca de él se encuentra la pequeña localidad de Los Molinos, donde José Manuel Lanau, de Casa Ferrero, tiene instalada su explotación ganadera. En ella cuenta, entre otros animales, con 120 cabras de raza pirenaica de... Parece ser que la cabra pirenaica procede de una forma primitiva centro-europea. Es el origen de muchas razas ibéricas y está emparentada con otras europeas. Pues la principal característica es el pelagé, es la cabra negra, con las franjas blancas en los ojos, hasta la nariz, las patas blancas. Luego, bajo la cola también tienen que tener la mancha blanca y el alubre muy recogida para poder andar bien por el monte. En este caso, son así recogidas. No se ve mucho porque ahora están ya despretadas. Pero bueno, si no las arrastrarían se dañarían mucho, claro. La cabra está el 90% del año en el monte. Están los dos meses que crían el cabrito. Las cerramos, las soltamos y las cerramos, pero vienen al corral. Están en el corral casi los dos meses. Pero el resto del año están en el monte todo el año. Y la que no pare y los chotos, esos están todo el año en el monte. Nieve, llueva o haga frío. Aquí tengo los machos, que los cerramos, pues si no es dos meses que están con las cabras o tres, pues tenemos siempre cerrados. Pues estos tienen desde un año el más pequeño al más mayor tiene cuatro años. Y aquí unas cabras que parieron un poco más tarde. Este es un comedero con cepo, para que cada cabra entre a su sitio y cada una se coma su ración, porque las cabras son muy posesivas. Solo estaría una en cada lado y las otras a mirar cómo come. Así cada una se come su dosis. Esto se baja y ya se suelta. Esto, entra la cabra, se queda así enganchado y ya se queda ahí el cuello y ya no puede entrar ahí. Cuando lo bajas, pues ya sale. Esta es una cabrita que su madre parió tres, pero solo tiene una teca, tiene la otra estropeada. Entonces la cabra cría dos y esta la cría dos. Con otra que ya le vendimos el cabrito. Bueno, pues hacen un parto al año, pero gemelanos, casi el 60% salen gemelas. De estas últimas me parieron dos con tres. Que hay una que los cría dos tres. Estamos en la asociación ARACRAPI, estamos 22 socios. Tenemos 1.400 cabras, unos 70 machos, pero cada ganadero tiene un estilo de dejar sus cabritas. A mí me gustan con la raya poco marcada, o sea, muy marcada, pero poco larga. Sin embargo, hay otros que les gusta como la cabra que hemos visto, con la raya desde el ojo hasta el labio. Cada ganadero tenemos nuestros gustos. Lo principal es dejar los machos como a ti te gustan, que salgan las cabritas, porque es el que más marca cómo va a ser la hembra, cuando nace la cabrita. Entonces yo ya me dejo los machos un poco con la rayita más corta, que son los que deciden un poco cómo va a ser la cabrita. Este me lo voy a dejar para macho, porque es el estilo que me gusta a mí. Así con la cabecita, la rayita del ojo poco larga, muy marcadica, pero poco larga. Y luego es de la cabra que parió tres. También, entonces, pues un poco también, la descendencia es posible que sea también de partos dobles. Esto también es característico de la raza. Pendientes, mamellas, por aquí se dicen mamellas. Entonces ponemos la valla esta para que entren los cabritos ahí a la tolva, que coman un poquito de pienso y no puedan entrar las cabras. ¿Se la comerían enseguida los cabritos? Nada. Una de las características de la cabra pireneica es que las uvres sean globosas y recogidas, lo que evita los daños que le pudieran ocasionar los matorrales. Aunque a veces suele haber casos excepcionales, que José Manuel trata adecuadamente. Habrá cogido los genes de alguna otra raza, porque tiene la teta muy grande y se le dañará. Ahora, si va al monte con esas tetas, cualquier zarza, cualquier pincho, fastidiada la bruta. Esto normalmente no, sale alguna que no se seca, no sé qué le pasa. Que no se seca, ¿qué quieres decir? Pues que siempre produce leche. La ordeña se vuelve dentro de 15 días y vuelve a estar otra vez las tetas llenas. No se seca. Esto lo aprendí cuando era pequeño, ordeñando las vacas en casa. Casi dos litros se han obtenido de las uvres de esta cabra, que como un caso excepcional, hay que ordeñar cuando lo necesita para evitarle posibles enfermedades. Ahora las cabras vinieron ayer, esta noche han comido sal y ahora ya las llevamos al monte, que es donde la cabra tiene que estar, en el monte. Las vamos a abrir y las mandamos a la sierra de Santa Catalina. ¿Con los perros? Con los perros, sí, sí. Los perros están, hasta que bajan las cabras, están allí con ellas. Les llevo, pienso allí a la sierra y ellos comen allí. Pues el año pasado la llevaba de guía con las ovejas y no sé cómo se le rompió la espalda y no se le ha podido curar de buena manera. Ese está cojo para toda la vida ya. Ya no tiene cura. Y es una lástima porque es muy dócil. Lo llamo donde esté y me viene enseguida la mano. Pero ahora ya tendré que buscar otro. Ahora acompañarlas que crucen el río, solo. Las acompañamos, cruzan el río aquí abajo y entonces ya suben solas. Es que todavía no ha brotado el monte. La zarza no está verde aún, el roble y el cajigo tampoco. O sea, el roble y la encina. La carrasca. Entonces les gusta más estar por los campos. Pues están dentro de 10 días o por ahí vuelven a bajar. Más de 10 días seguidos no suelen estar. 10, 12 días en verano cuando hace mucha calor. Pero ahora en este tiempo están poco. Cada 10 días suelen bajar. 8, 10 días. Bajan, comen sal y al día siguiente las tengo que recoger de por aquí de los campos cuando las oigo. Las traigo para que coman sal y al día siguiente las mando para arriba otra vez. Dicen que la cabra al monte, pero si tienen buen pasto en los campos también les gusta. La raza pirenaica estaba extendida por todas las áreas montañosas del norte peninsular. Pero en la actualidad ha quedado relegada al Pirineo, principalmente aragonés, y está considerada oficialmente como raza en peligro de extinción. Sí, ahora ya cruzarán el río. Además, como han comido sal, tendrán sed. Bajarán al río y ya suben por aquella ladera y ya se van arriba. La cabra a dormir no la busques nunca en los valles. Siempre en los cerros, a dormir. Y en el verano, cosa curiosa, a dormir la siesta en el sol. Porque se ve que las moscas les pican menos que en la sombra. Pues las ves en el verano por arriba por la sierra y están en toda la solanera en los terreros y están durmiendo. En la sombra de los pinos no las verás tan apenas al mediodía. Una vez que las cabras han cruzado el barranco, subirán solas hasta el monte de Santa Catalina, donde permanecen casi todo el año en régimen de semilibertad. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias!